Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Europa Universales 4 Si os acordáis en el episodio anterior estamos aquí quitándonos esta niebla de guerra para ver lo que encontramos por el mar y demás Esto aquí y acá Ahí van a salir gente que quiere que nos convirtamos Y como estarán sobre todo por la zona aquí y tengo ejércitos listos pues va a ser divertido Enfoque diplomático de la reina Un momento lo voy a ir dejando Brasil tenemos la mayoría Ahora me han tenido una inflación de esto como lo tengo Como lo tenemos ahora mismo Ahí rápido Eh... Ah, disión... Mejor poco a poco Ya estará poco a poco va disminuyendo Así que... Ahí estamos, venga Maldición Ahí... ¿De vilones ahora mismo o casi ninguna? Vale, este aquí ya ha explorado... Hostia, sí que ha explorado bien esto lo que quería yo Quería ver... Así... Leñe A ver... Ah, y la costa que explore... Ahora con todo esto ya explorado que explore la costa para... Para ver dónde podemos ir teniendo nuestras islas Regencia de la reina Que rey más... Más malo, ¿no? En plan de que... Esa... Como que esa... Pero... ¿Otra reunión? No me la esperaba Ah, no... Venga... Vamos... Intentas subir hein... Cabrito Independencia de Brasil... La mierda Ah, vale, que ya ha explorado la costa. Vale, aquí está Portugal, que está en guerra contra pueblos y chinisco. Aquí Francia, que ya la vemos. Ah, no, ahora he cambiado de la casa Paluais a la casa Duzon. Y veo por aquí islitas. Pues vamos a aprovechar. Vamos a colonizar ahí unas. Ahora mismo, voy a mirar el mapa colonial. Tiene que salir en verde. Si no sale en verde es que está colonizada ya. Eso que no la vemos, una y dos. Hawái se ha hecho los ingleses. Qué pena. Pueblos y eso, está por el norte aquí, por cerca de Luisiana. La verdad, teníamos que preparar la flota. Tres, cuatro... Cinco. Tres, seis. Tres, seis. Vale, así. Tenemos mucho que explorar. Rio de Janeiro. Oh, no, nosotros sí que la hemos conquistado. Francia, por lo que vemos, está muy mala. No podemos pillar mapas. Hay tío, es un colonizador. Ah, por lo de que es un colonizador. Pues nada. Vamos a pillar las islas... De Samoa. A ver, un momento nos vamos a hacer... A ver, un momento nos vamos a hacer... Ahí, venga, vamos. Ahí, venga, vamos. Gano una habilidad. Vamos a caer. Nada, prefiero que se quede así. Ah, ya lo tenemos. Vale, ya... Ahí, Samoa ya ha empezado a colonizar, vale. Tenemos ahí los barcos listos. Bombo a Samoa. Ah, mira, esto... Esto también podríamos colonizarlo. Pero dice que está muy lejos. Está bien. Pues vamos a explorar que da gusto. Esto es a Samoa, que va a estar aquí. Polinesia. Polinesia. Aunque en otro país carece un parlamento nacional, en muchas de nuestras provincias existen asableras locales desde tiempos muy antiguos. Estas tienen poca influencia fuera de sus propias provincias, pero a veces aboran al Estado y sus exigencias permiten un impuesto más eficiente a las provincias. Últimamente se han estado gastando problemas en Cereginas, donde varias de tales asableras proyeccionales han comenzado a exigir representación a nivel nacional. Se sienten mal representadas por el gobierno central y un parlamento central donde ofrecer sus opiniones al gobernante sería la única manera de aliviarlo. Lo pensaremos. Ahora ya que estamos, voy a explorar el mar del Caribe. Ahí ya estamos sufriendo desgaste. Vale, ahora la vamos a... Le vamos a mandar a reparar el mar del Caribe. Mar del Caribe. Muy poco ha explorado ahí, pero bueno. Mar del Caribe Mara. Venga, vamos a ver si hay... Explorando y viendo que hay... La risa es Haití, ¿no? Que era... Que alguno... Que sé que era colonia francesa. Y después ya con todo esto hace un desmadre. Vale, guarnición más veinticinco adicionales. Mierda. No va a llegar. No va a llegar. Pues atentos para enviar... ¿Cómo? Ah, guerra de gran potencia. Tomar la capital Viena. Guerra imperialista. Es que no quiero intervenir en eso. No. No... No. ah si ya esto le daremos de momento a ver estamentos otra nobleza y clero los ingleses me tienen de rival pero son un 60% más poderosos que nosotros aunque hacer lo que hemos hecho les ha dado como una lección la lección así esa disputa fuera aquí lo vamos a cuando esté le damos nuestro alcance colonial vamos si es que va a ser la leche no hay los venga otro joder buenas noticias que lo digas vale Samoa ha logrado un buen crecimiento vamos a ponernos ya listos listo cuando tengamos Samoa que luego la risa es que solo ha sido la polinesia va muy lento tienes una universidad 041 pues teniendo edificios como tenemos vamos a hacer universidades y de paso y de paso 42 67 aquí esto sí para la saca mira y de hecho en un momento mar del caribe exploradís vamos a explorar el mar del caribe y la costa que no vaya a ser que no luego luego pase cosas o sea Francia ya quiere venir a por nosotros ahí estamos navaja Fran Cusco esto me gustaría ya que estamos aprovechamos y añadimos juego terrestre aquí no hay mucho más que pillar vamos mercantilismo este va a tener el de Panamá contra Portugal se enfrentan y aquí ha explorado la costa Haití o sea esto lo que veis aquí es que Francia se hizo se agenció con todo eso y bueno pues ahí lo veis costa este americana vamos a hacer vamos a explorar por aquí México inglés que está enorme de hecho es apoyada la independencia por Francia me gusta tener ahí a Haití de aliado joder que guapo está ahí con el moradito y todo de hecho apoya la independencia de Colombia portugués podría ser una pequeña venganza de hecho se siente pequeñito nada no sé le manda ¿no? costa esta americana sí le mandado vale esto por un lado esto aquí le damos vamos a seguir un poquillo más universidades ya le hemos puesto en marcha aquí que hay tanto que hacer tanto 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 dinero que sacar a la gente ahí y desgaste que nos permite ahora límite de fuerzas terrestres mucho mayor ahora vale esto ya lo vamos teniendo vamos esparciendo el Inti que es lo que me está gustando ahí la religión Inti y el catolicismo lo estamos echando de Sudamérica y de paso aquí lo estamos expandiendo el Inti por fuera y por qué no llegamos que si no me sorprende no llegar tan lejos pero bueno es que estamos ya en una época bastante de hecho aquí es para colonia o solo por curiosidad no la zona colonial es la de Australia en fin señores voy a irme despidiendo por aquí espero que os esté gustando la serie y nos vemos en el próximo vídeo deus volt chau chau